A Jorge Ortiz de Pinedo se le acaba el tiempo, necesita un trasplante de pulmón. Cuando me dicen que tengo cárcel, me quitaron la otra mitad del otro pulmón. Algún día dejaré yo de respirar. Llega un momento en que ya no se va a poder seguir. El actor y productor de 74 años de edad, Jorge Ortiz de Pinedo, dio a conocer que necesita un trasplante de pulmón. Él lleva poco más de 10 años teniendo una enfermedad terminal en el pulmón y obviamente con el tiempo se ha puesto más delicado. Tras ser diagnosticado hace más de 10 años, le retiraron un lóbulo del pulmón izquierdo y se sometió a quimioterapias. En el 2016, tuvo una recaída que lo hizo depender de un tanque de oxígeno para subsistir. Ahora, la familia y amigos del comediante de 74 años de edad se encuentran a la espera de un trasplante. Hace unos días, a través de medios de comunicación, se dio a conocer que el querido Jorge Ortiz de Pinedo estaba en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, en busca de que le realicen un trasplante de pulmón, pues después de tener dos veces cáncer de pulmón, los suyos ya no responden lo suficiente. Por esa razón, un amigo del actor a través de una entrevista confirmó todo, dando a conocer que con este trasplante, él podrá seguir viviendo y continuar con sus proyectos laborales. A través de la entrevista, esta persona comentó, Mi querido amigo Jorge Ortiz está pasando por un proceso sumamente complicado. Está en Miami esperando un pulmón, porque los de él ya no le funcionan. El tiempo es vital para que recupere su salud. Él sufre de cáncer en el pulmón y con el tiempo se ha ido agravando. Justo a finales del año pasado le empezó a costar más trabajo respirar y aunque está conectado al concentrador de oxígeno, este ya no le es suficiente. Esta persona dio a conocer que estaba a su máxima capacidad en 5 litros por segundo, pero que su oxigenación seguía muy baja. Los médicos le dieron a conocer que era el momento para empezar a moverse y buscar un pulmón. En la entrevista, él mismo comentó, Antes de irse a Miami, cambió su ciudad de residencia a Acapulco para poder estar a nivel del mar y tener menos contratiempos al respirar. Aunado a que también tiene presión alta y diabetes, así que le convenía estar ahí. Él lleva unas semanas ya por Miami y está en el proceso de encontrar el trasplante y llevar a cabo los estudios que necesite. Eso puede suceder en cualquier momento, por eso se fue para allá. Obviamente conseguir un pulmón no es nada fácil. Jorge Ortiz de Pinedo está en una lista de espera. Además, le tienen que hacer estudios para ver cuáles podrían ser compatibles con su cuerpo y con su vida. El actor lleva más de 10 años con esta enfermedad terminal. La primera vez que se lo detectaron fue en 2010 y lo operaron a la siguiente semana. En esa primera intervención, le quitaron un lóbulo del pulmón izquierdo, ya que este se encontraba muy mal. Además, era el que estaba cerca del corazón y eso era muy p*** iroso. Entonces, cuando le quitaron eso, se sumó a una serie de quimioterapias. En esa ocasión, afortunadamente, él salió airoso y continuó con su vida como si nada. Tristemente, en 2016 todo cambió. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.